Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar eliminando este mensaje que dice Está disponible una actualización de iOS. Actualiza la versión beta en la cual tú te encuentras ahora mismo. Sabemos que este mensaje te aparece cuando tú estás en una versión beta de iOS y va a estar apareciendo allí cada vez que desbloqueas el dispositivo y también cuando ingresas al centro de notificaciones. Y cuando regresas, también va a estar ahí recordando que tienes que actualizar tu dispositivo pero ahora vas a aprender a quitarlo de una forma gratuita, sin computador, absolutamente rápido y sencillo. Lo primero es que tu equipo tiene que tener hecho el jailbreak. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego lo que tienes que estar realizando es estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. En este caso haremos la demostración concilio. Una vez que hayas ingresado, vamos a ingresar allí hasta que termine de cargar. Luego vamos a ir a la parte central ahí abajo donde aparecen las fuentes y luego tocamos arriba a la derecha allí en el signo más y tienes que estar escribiendo esta fuente que aparece allí en pantalla. En este caso yo ya la tengo copiada, por eso me la ha detectado allí en el portapapeles. Una vez que tú la hayas escrito, le das allí en añadir fuente y esperamos a que ésta sea agregada. Una vez que ya la tengamos, vamos a estar ingresando a ella y una vez que estemos dentro, tocamos arriba en todas las categorías y este es el tweak, No Beta Alert. Ahora tocamos allí en el botón de obtener y se va a estar habilitando abajo el banner que dice en cola un paquete, lo vas a presionar y ahí se va a encontrar el tweak. Le damos ahora allí en confirmar, va a empezar a descargarlo, a instalarlo y es así de simple. Le damos ahora allí en listo. Volvemos ahora a nuestra pantalla de inicio. Lo que tienes que hacer ahora es realizar algún Respring, un reinicio rápido en el dispositivo. En este caso yo lo voy a hacer con la aplicación del Yelbeck de Dopamine. Una vez que estemos dentro, ahí está el botón en la segunda opción que dice Restart Springboard, que es un Respring, un reinicio rápido y esperamos hasta que vuelva el dispositivo. Una vez que lo haya hecho, ahora ingresamos a la pantalla de inicio y papam, si te das cuenta, no está apareciendo ya. Tenemos que venir ahora acá al centro de notificaciones y cuando regresamos, si te das cuenta, también ya no está molestando. Me gusta porque no hay que estar configurando el tweak. Basta con que simplemente lo instalemos y ya se solucionó. Ahora, lo que acabas de ver es una opción que permite estarlo quitando. También hay otras repos y otros tweaks que funcionan de la misma forma. Añadir la repos, instalar el tweak y ya desaparece este mensaje. También te lo voy a estar colocando en la descripción de este video. Y si quieres aprender qué otras modificaciones puedes estar realizando en tu dispositivo gracias al Yelbeck, bueno, una vez que te suscribas y actives la campanita en este canal, te recomiendo que vengas acá a la parte superior donde aparece la lista de reproducción y la tercera que aparece allí, reviews de tweaks y aplicaciones. Te recomiendo que estés allí ingresando y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño a cómo estar realizando un viaje al futuro gracias al Yelbeck y sacando del aburrimiento a tu dispositivo iOS y iPadOS. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.